Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La tormenta tropical Julia se formó frente a la península de La Guajira en Colombia, sistema que provocó la emisión de aviso de huracán para las islas de San Andrés, provincia y Santa Catalina del país suramericano, así como para Nicaragua. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede Miami, informó en su boletín de las 11 horas local. El sistema se encontraba a unas 110 millas, unos 175 kilómetros, de punta norte de La Guajira, y 560 millas, a unos 900 kilómetros, al este de la isla de Providencia. La tormenta tropical avanza con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, unos 65 kilómetros por hora. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte con un par de este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.